No sé si lo he dicho, por fin, o por favor. La coordinadora de las nacionales. Tengo que hablar contigo. Me urge. Acabamos de tomar un convenio con el IAPI. ¿Ah, qué bien? Para... sobre patrimonio cultural. Sí, claro. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su exquisita puntualidad después de comer. Estar aquí a las cuatro con cinco minutos es una proeza para todos. Gracias por estar tan a tiempo. Tenemos la primera mesa con título El Pimentón en la Cocina Mediterránea. Un diálogo culinario entre Juancho Sánchez Fernández y María Pía Timón Tiemblo. Voy a leer un muy breve resumen de la trayectoria de ambos. María Pía Timón Tiemblo es etnóloga de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial y Etnología del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura. Ha obtenido diversos premios por trabajos de investigación relacionados con el patrimonio inmaterial, como el Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya en Artes y Tradiciones Populares, así como el Premio Matías Ramón Martínez y el Premio Juan de Goyeneche. Ha publicado alrededor de diez libros y unos cien artículos referidos a temas sobre patrimonio cultural inmaterial. Imparte clases sobre patrimonio cultural inmaterial a nivel de másters en diversas universidades españolas. Es la representante española del patrimonio cultural inmaterial en la JPI Cultural Heritage del Consejo de Europa. Es la coordinadora del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Español, así como del de arquitectura tradicional. Ha comisionado recientemente la exposición fotográfica de Inmaterial, Patrimonio y Memoria Colectiva. Así que, y también ha dirigido unos doce cursos sobre distintos temas relacionados con patrimonio cultural inmaterial. Juan Antonio Leopoldo Sánchez Fernández es originario de Gijón, Asturias, chef viajero, investigador y amante de la docencia. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la Escuela Superior de Hostelería de San Sebastián en el País Vasco. Cuenta con las especialidades en bromatología, nutrición, cocina al vacío y enología. En el ámbito profesional ha incursionado como chef ejecutivo de la Corporación Mexicana de Restaurantes, chef corporativo de El Madrigal, Las Mañanitas y Grupo Ostemex, entre otros. Ha sido asesor en Experiencia Gourmet by Liverpool y en distintos festivales gastronómicos en España y México. Ha participado en publicaciones como Casas y Gente, Saborearte, Sabor a México, Periódico Reforma, El Economista y El Gourmet. Fue director y locutor en el programa de gastronomía de Augusto en Radio 102.5 Multivisión. Y este año forma parte del jurado en el programa internacional de cocina para televisión Top Chef México. Es miembro fundador de la Cofradía del Ajo y del Perejil en San Sebastián, País Vasco. Miembro fundador de la Academia Mexicana del Vino. Miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Anáhuac del Sur. Y del Consejo Asesor del Centro Superior de Estudios de San Ángel. Así como miembro fundador del festival El Saber del Sabor, Oaxaca, más allá del mito de los siete moles, por mencionar algunos. Ha recibido los reconocimientos como chef del año 2005 por la Five Star Diamond, Asociación Americana de la Hospitalidad, y el premio San Pascual Bailón 2011. Pido entonces a María Pía Timón Tiemblo su participación, por favor, como inicio. Muchas gracias. Sí, por favor. Pía, más cerca. Sí, buenas tardes a todos. ¿Esto se escucha bien? Sí, ¿verdad? Acercame un poco más. Sí, ¿aquí? Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, especialmente a Gloria López Morales y a todo el equipo, a Gladys, a todas las personas que han tenido que ver con todo lo que es la organización, etc. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Estuve hace muy poco tiempo, concretamente en Sonora, para hablar sobre la ley de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Álamos, y luego, posteriormente, a eso de la semana, fui a Cuernavaca también a hablar sobre patrimonio cultural inmaterial en un congreso internacional que hubo sobre patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que prácticamente en tres meses he venido dos veces, con lo cual, pues, encantada en este maravilloso país. Yo voy a hablar sobre el pimentón en la comarca de La Vera. A ver, ¿esto no se puede poner con un sistema más amplio? ¿Amplio con el…? Para ti, no. A ver. Ahí está la… Ah, no, para mí, muy bien, perfecto. Exacto. Las diapositivas están acá. Ellos lo tienen. Sí, sí, vale, muy bien, muy bien. Pero lo puso para que… Sí, muy bien. Entonces, ahora… No, la cambiamos. Ah, vale. Muy bien, aquí. Está súper pequeño, ¿eh? Bueno, pues, yo voy a hacer una… Un poco por todo lo que ha comentado el relator, pues, efectivamente, yo trabajo en el Ministerio de Cultura, soy la coordinadora del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y hemos tenido en consideración la alimentación y todo lo que es la gastronomía, incluso los paisajes que generan esta gastronomía, ¿no?, este tipo de alimentación, en este caso, mediterránea, ¿no?, con lo que respecta a España. Pero, curiosamente, lo de hablar del pimentón es que yo nací en la comarca de La Vera, o sea que, bueno, desde muy joven, pues, me pareció que era algo que no se le estaba prestando la atención que merecía y me dediqué a documentar, por lo menos, lo que eran las fuentes históricas para saber un poco más en qué momento aparece o se generaliza en toda la comarca. Y, bueno, aunque verdaderamente tiene que ver muchísimo con el patrimonio cultural inmaterial, pero digamos que estoy aquí por algo mucho más emotivo, más identitario, que es por motivo de mi nacimiento. Esta mañana, cuando hablaba el señor Sansón de cómo vasco de gama, pues, bueno, cuando hablaba de Cochin, con respecto a la pimienta, que hablaba de los olores, etcétera, lo que generaba la pimienta, pues yo verdaderamente también he tenido esas sensaciones olfativas, ese patrimonio a veces de los sentidos, que forma parte de ese patrimonio cultural inmaterial, los sonidos, los olores, las emociones que te remontan o te remiten a esa memoria colectiva. Y, en este caso, lo he vivido muy de cerca con esos aromas que ahora mismo, en este periodo, desde septiembre hasta enero, está en la comarca de La Vera, se está secando el pimentón con un aroma fortísimo y un aroma y también con un paisaje característico de humo, etcétera, que a medida que vayamos desarrollando la ponencia lo iremos viendo. Entonces, ya únicamente para comenzar, bueno, pues definiremos lo que es el pimentón. Se define, pues como ese producto que es, digamos que es el resultado de la molienda de un tipo de pimiento. En este caso, bueno, se ha comentado toda la mañana la especie que es, es la misma especie la que allí aparece, pero con otra particularidad que es el que llamamos allí el longum, es decir, el largo, ¿no? Y también el anium, que es el redondo. Dentro del longum hay como tres variedades en toda la comarca de La Vera, uno es el jaranda, el jariza y el jeromín. El jaranda es el más dulce, es decir, que cuando, bueno, ya lo veremos cuando aparece allí el pimentón, cuando se… hay muchas teorías, ¿no? Ya se ha hablado a lo largo de la mañana que es Colón el que, lógicamente, lleva este producto hacia Europa, a España y Europa, pero realmente cuando se desarrolla en la comarca de La Vera es a partir de la orden jerónima. La orden jerónima es una orden monacal, bueno, una orden de frailes que parece ser llegan con este tipo de chile y lo guardan con un sigilo enorme, ¿no?, en el propio monasterio y en un momento determinado empieza a difundirse por la comarca de La Vera. Lógicamente allí este tipo de producto, digamos, que genera un biotipo, un ecotipo diferente, por lo que decían esta mañana aquí, que realmente los terrenos, la acidez del terreno y el tipo de clima, pues, hace que este tipo de chile se convierta, digamos, en un ecotipo diferente, pero, lógicamente, traído directamente de aquí. Ya os decía que el jaranda es el dulce, el jariza es un poquito más picante y el jeromín es muy picante. Y el añun, pues, es un tipo de pimiento de bola con unos matices diferentes, más carnosos, etcétera. Entonces, allí lo que normalmente se consume, sobre todo, el dulce y el agridulce, que es, sobre todo, el jaranda con la bola y echan, en el caso del agridulce, un poquito del jariza y del jeromín, es decir, que es una mezcla de todos. En relación con el… no, 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 vamos a seguir todavía. Es que yo… no, eso está bien aquí. Sí. Digamos que, ya lo comentaba, que este producto se introduce en la comarca de la Vera a través del monasterio de Yuste, que sabéis que fue donde murió Carlos V, ¿no?, este monasterio que estaba regentado por Jerónimos, hasta hace nada que se ha ido ya a esta congregación. Entonces, allí es donde directamente se difunde, sobre todo desde la parte de Jarandilla y Jaraíz de la Vera, que son los focos más importantes. La siguiente, por favor. Os comentaba que, bueno, que era el producto obtenido, esa molienda de los frutos maduros, sanos, limpios, etcétera, y es también el género casicum, el anium y el casicum longu, ¿no? Con esas tres variantes, el longu, os decía, del jaranda, el jariza y el jeromín. Dentro de la especie del anium es la bola, que es como muy parecida a unos que he visto esta mañana aquí, que es un pimiento redondo, como mucho más carnoso, etcétera. Entonces, según su sabor, podemos establecer los tipos, os decía, de dulce, que es el más consumido, agridulce y picante. En la actualidad, además del jaromín, que es el que es muy picante, también lo han mezclado con cayena, que, claro, pero también hay que comentarlo, porque en el momento actual lo están haciendo. Y luego, en cuanto a las categorías que allí existen, pues suele ser el extra, el celesta o primera, y el común o el corriente o el de segunda. Es decir, que son tres categorías que están en relación también con la rojez que tiene. Bueno, ahora veréis el proceso de transformación, la diferencia que hay entre un pimentón, digamos, manufacturado, por decirlo de alguna manera, procesado de manera industrial, al pimentón manufacturado, en este caso procesado de manera artesanal. Sí, el uso del pimentón, bueno, pues se ha comentado mucho aquí esta mañana, pero en toda la comarca de La Vera y en toda España se usa, se emplea principalmente como condimento y la elaboración de embutido, tanto para chorizos como para jamones, es decir, para lo que es la conservación de los embutidos. El curado de carne y sobrasada también, así como para aderezo y condimento para comidas. También tengo que decir que, por ejemplo, existe en toda la comarca de La Vera un tipo de carne seca que se llama el tasajo, que se hace a base de, bueno, es una carne de cabra, normalmente de cabra, últimamente se hace también de ternera e incluso de cerdo, pero principalmente de cabra, en la que se deja que madure y se, bueno, se adereza con sal y pimentón, con muchísimo pimentón, de tal manera que se conserva de una manera muy dura, tirando de ella, es decir, que era realmente como una sustancia para la conservación de los alimentos. También en toda la zona de La Vera se consume mucho la morcilla, normalmente la morcilla en toda España se identifica como una morcilla de sangre, una morcilla oscura, pero allí en la comarca de La Vera no, es una morcilla que está hecha con pimentón, a base de pimentón, manteca de cerdo y la hay de dos tipos, o bien con calabaza, que es una morcilla de calabaza, de tal manera que es roja y con el amarillo como muy anaranjada, y pimentón o de patata, es decir, que siempre lleva la grasa, comentábamos, la manteca de cerdo, el pimentón y en este caso cuando es patatera, patata, la patata se puede sustituir por la calabaza. Más o menos digamos que esos son las, bueno, y por supuesto como condimento en todos los platos, es raro en la comarca de La Vera, es raro encontrar, por ejemplo, un gazpacho, que es una cosa muy andaluza, etc., que no lleva pimentón, o sea, el pimentón se emplea, por supuesto, en los guisos, en las lentejas, en todo lo que es guisado, pero también en cosas que incluso pueden sorprender, ¿no?, que se emplea en los huevos fritos, es decir, en un montón de platos tradicionales de toda España y me imagino que con mayor desarrollo en la propia comarca, ¿no? Y por supuesto los famosos jamones y todos también, muchos de ellos, la mayoría, quizá por ese carácter que tiene, ¿verdad?, que inhibe las bacterias, ¿no?, bactericida, y bueno, incluso como las características que tiene el pimentón de La Vera, que está ahumado, que ahora lo veremos, pues también se ha, o sea, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura que hicieron un estudio, comprobaron cómo era un inhibidor de las bacterias, de los microorganismos, que atacaran, por ejemplo, el jamón que estaba curado con sal y con pimentón, cuando cagaba la mosca no generaba, es decir, que se paraba automáticamente, es decir, que está demostrado que es una barrera enorme para parásitos, para microorganismos, etc. La siguiente, por favor. Bien, entonces yo, con la documentación que manejé para Extremadura, me pude dar cuenta que encontré en algún archivo parroquial que sí que en el siglo XVII se mencionaba ya la presencia del pimentón. Es decir, que quiero decir con esto que, por supuesto, lo llevaría a Colón, es lo que se dice a Europa, a España, pero realmente no se desarrolla en la comarca de La Vera hasta bastante entrado el siglo XVII. Realmente se desarrolla en el XVII. Yo he podido encontrar concretamente en los archivos parroquiales de Jaraíz y Jarandilla donde hablan ya de la presencia del pimentón como tal. Pero, sobre todo, he encontrado unas descripciones mucho más importantes en el interrogatorio que se realizó con motivo de lo que supuso la época de la ilustración, también en España, no solamente en Francia, pero en España, con un interrogatorio que se hizo del interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura que se realizó en todos los pueblos de Extremadura. Y, por ejemplo, en 1786 se dice que en el término de Losar de la Vera, que es un pueblo cercanísimo a Ayuste, a esta comarca en la que ya les comentaba que nací, pues en este pueblo de Losar de la Vera se dice tiene cinco molinos de pan y pimiento y tres de aceite movidos por agua. Tengo que decir que la mayoría de los molinos de la comarca de La Vera, que había muchísimos, eran molinos harineros. Pero es que es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver el proceso de la molienda. Otras fuentes de interés, pero no me quiero detener muchísimo, son las famosas memorias, bueno, las memorias políticas y económicas de don Eugenio Larruga y Bonete, también en más o menos de este periodo del siglo XVIII. Y aquí habla también de una cantidad enorme ya de molinos y, sobre todo, habla de la importancia que está teniendo el pimentón en toda la comarca de La Vera. O sea, que ya en el siglo XVIII digamos que ya se habla de un gran desarrollo, lo que supone que en el siglo anterior tenía que existir, porque no es normal que en el XVIII de pronto aparecieran todos los molinos y hubiera esa trayectoria tan importante en cuanto a comercialización y en cuanto a transformación del pimentón, incluso comercio y distribución. Otra fuente de interés fue el catastro del Márquez de la Ensenada. Ya sabéis que también en este periodo del XVIII, en España, tenía este tipo de catástrofes, de interrogatorios, de saber con qué se contaba, de qué tipo de frutos, de artesanos, de molinos, etcétera, los censos se ponen muy de moda, pues aquí también dice, fijaros qué curioso porque aquí este es anterior al interrogatorio de Tomás López, al de la Real Audiencia y al de La Ruga, pero este dice exactamente, dice, se menciona que algunos vecinos de esta zona, de La Vera, tienen secaderos de pimiento con el tejado de retama, es decir, que realmente menciona el tipo de secaderos, pero ya nos dice que secaderos de pimiento con el tejado de retama. Lo vamos a ver ahora, la siguiente, por favor. Bueno, lógicamente en el siglo XIX, que es un momento muy álgido y de una gran riqueza en cuanto a lo que son las… Lo comentábamos anteriormente, lo comentaba esta mañana el profesor que abrió el congreso, el foro, ¿no? El siglo XIX para nosotros tiene un desarrollo enorme, se distribuye a muchísimos sitios de España, se comercia con los murcianos, etcétera, y así lo recoge y lo refleja el diccionario de Miñano del año 1828, como el diccionario geográfico de España. Se hizo un diccionario, se llama Ediciones del Movimiento en España, en la época franquista, posguerra, ¿no? Digamos, interesante porque es un momento clave, porque en España, como sabéis, en los años 60 se produce una emigración vertiginosa del campo a la ciudad, cambia, digamos, todos los procesos que eran artesanales por los procesos industriales, es decir, es una década, son dos décadas importantísimas desde el punto de vista de lo que es los trabajos manufacturados, etcétera. Y en ese diccionario de España, de Bleiber, que os decía de época del movimiento, de los años 60, pues, curiosamente, se recogen cosas que es muy importante porque nos da ese acaballo de lo que fue y de lo que luego dejó de ser, es decir, que es la última década. Y ahí se habla ya de esta actividad y se habla de que es uno de los focos más importantes en cuanto a economía y en cuanto a riqueza de toda la zona de la Vera. Es decir, que hasta los años 50 o 60 fue, digamos, el producto junto con el tabaco. Yo os digo que esta comarca de la Vera tiene un clima muy suave, por eso se pudo dar quizá el que el Chile, dentro de toda España, fuera donde mejor se desarrolló. Tiene unas condiciones muy parecidas, se dan incluso kiwis, es decir, hay muchísima frambuesa, el tabaco, que es de clima muy tropical, apenas hiela, casi no hiela. Es decir, que tiene unas condiciones, entre comillas, digamos, con un microclima, porque los vientos del norte con el sistema central se frenan y tiene muchísimo agua y muy parecido a lo que podría ser aquí, en, digamos, entre comillas, zonas más tropicales. Es decir, que tiene un clima muy dulce. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para no seguir hablando tanto de la… Hablo de cada pueblo, de lo que dicen estas fuentes, de cada uno de… porque son una cantidad de pueblos… Son aproximadamente, ¿cuántos pueblos tiene la Vera? Como unos 17, me parece que son, ¿no? Acuérdate que soy nieto de cacereño, pero hoy muy poco a Cáceres. Bueno, yo soy de allí, pero sí, tiene unos 17 términos y entonces, claro, estas fuentes que he comentado, pues habla de cada pueblo, pero que no procede ahora que yo os comente cada pueblo. Os comentaba un poco lo que os decía cuando nosotros desarrollamos el plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural y material e incluimos la alimentación y la gastronomía, los modos de alimentación para que entraran no solamente la gastronomía como tal, sino lo que son los ciclos alimenticios, etcétera. También incluimos los paisajes que pueden generar esos productos alimenticios, ¿no? Pues aquí verdaderamente el pimentón de la Vera ha generado un paisaje, un paisaje que no solamente está en el cultivo de la planta, que aquí lo podéis ver, sino en este tipo de construcciones que son muy importantes porque son los secaderos tradicionales. ¿Qué es un secadero? Veis que es un edificio de piedra, tanto la primera planta como la segunda, totalmente cerrado en el sentido que no tiene vanos, nada más que la puerta de acceso en la planta de abajo y la puerta de acceso en la parte de arriba. Pero sí que tiene unas tejas, las tejabanas que se llaman, que es, digamos, una armadura de madera sobre la que se colocan las tejas y a propósito no se unen para que tengan rendijas suficientes para que ahora veréis lo que aquí se seca, aquí el pimentón pueda salir el humo. La siguiente, por favor. Aquí se ve perfectamente ese esquema que os comentaba del secadero de pimentón. Mirad, a ver cómo puedo, aquí, vale, sí. Veis que tiene dos plantas, ¿no? La planta de abajo, sí que lo estáis viendo, ¿no? Con la flechita. En la planta de abajo es donde se colocan las lumbres, las lumbres o las hogueras, en este caso lumbres, suelen hacerse, depende de los metros cuadrados, pero cada cinco metros cuadrados se suele hacer una lumbre con leña de encina, ¿eh? Y en la parte de arriba, que está dividida la parte de arriba por un fardo o parrilla, ¿no veis que es una especie de parrilla? Que aquí se ven incluso los pimientos, los rabos de los pimientos, se colocan los pimientos y entonces se produce el secado, que es la primera fase, la primera fase de este proceso hasta que salga el pimentón. Primero hay que secarlo, ¿no? Deshidratarlo y secarlo. Ese proceso es muy, muy, parece como muy sencillo, pero es bastante trabajoso, por varias razones. Primero porque tiene que estar el artesano pendiente de que los fuegos sean uniformes, toda la noche pendiente de ese fuego, es decir, que se puede ir a dormir tres horas, pero vuelve, cambia con una horca, da la vuelta al pimiento en la parte de arriba para que el calor sea homogéneo y no se seque, porque, claro, tiene que estar seco, pero no churrasca, ¿no? No es, ¿entendéis? Tiene que estar suficientemente dúctil, o sea, como un poco, ¿no? Para que no se deshidrate por completo. Bien, la siguiente fase, la siguiente, por favor. La siguiente fase es el despezonado. Aproximadamente está 15 o 20 días secándose. Entonces, os comentaba esas sensaciones que comentábamos de ese patrimonio cultural y material, ¿no? Esas sensaciones de ese patrimonio de los sentidos, ¿no? Que tiene que ver con la vista, con los sentidos, con el olfato. Cómo durante este periodo que se está secando es un olor fortísimo el que hay en toda la comarca, ¿no? Y que dura aproximadamente unos 20 días, pero que, claro, como empieza en septiembre y termina en enero, depende de los agricultores. Unos recolectan antes, otros recolectan después. Depende de la zona, si son más soleadas o menos soleadas. Depende si es jeromín, es jariza, es ocal, o sea, perdón, es bola, etcétera. La siguiente fase, hasta que llega el pimentón, hemos hablado del secado, es el despezonado. El despezonado a mí siempre ha sido una técnica que me ha parecido de un gran interés por muchas razones. Una vez que se secaba, había que quitarle el pedúnculo, el pezón, que se llama allí. Se hacía de manera manual. Esa es la diferencia que os decía de las clases de pimentón que hay en la vera. El pimentón que se hace mediante proceso industrial, que es la mayoría del que hay ahora, el pedúnculo se suele moler junto con el pimiento, mientras que el pimentón artesanal se quita el pedúnculo, de tal manera que es puro, purísimo, porque no lleva el rabo verde. ¿Quién quita este pimentón? Pues la división del trabajo está muy acentuada en este tipo de proceso. El hombre es el encargado de las lumbres, de dar la vuelta al pimentón, salir por la noche. La recolección la hacen hombres y mujeres, sobre todo la mujer, la recolección en el campo. El hombre es el encargado de llevarlo al sitio del almacén. Y la mujer es la encargada de despezonar. ¿Por qué digo que es importante? Porque aquí, en toda la comarca de La Vera, como en muchos sitios de España, es muy tradicional que existan los ritos de interacción, es decir, los ritos de ayuda, de ayuda mutua entre vecinos. Se ayudaban para hilar el lino, para la matanza, para el despezonado, es decir, que era una colección enorme de mujeres que todavía siguen existiendo, donde despezonan. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos sitios han sido lugares de transmisión. Lugares de transmisión de conocimientos, de dictados tópicos, de refranes, de proverbios, de dichos, de cuentos, de leyendas. O sea, han sido los lugares de despezonado, eran lugares femeninos, donde se transmitían los conocimientos. O sea, que era, parece que no, pero era muy importante, eran los lugares donde verdaderamente se transmitían. Yo de pequeña tuve ocasión de, bueno, en un, estos, bueno, de ir a un despezonado, de familiar, y oír una leyenda de la Serrana de la Vera, que es una leyenda importantísima, Que, bueno, según don Julio Caravaroja, es un mito clásico del mundo romano y que se ha mantenido casi en muchísimos sitios de España. Pues, por ejemplo, ese mito yo tuve la oportunidad de conocerlo en el despezonado, es decir, que es un poco para que os deis cuenta del valor material que tienen muchas de estas actividades, ¿no? Que no es la actividad en sí, sino todo el contexto espacial y temporal que se mueve. La siguiente, por favor. Y la tercera fase ya es el molido, el molido en pimentón, perdón, en molinos hidráulicos. En molinos hidráulicos existe todavía uno en Madrigal de la Vera, el pueblo donde yo curiosamente he nacido, es el único que existe todavía, que las últimas fases, las fases del tronzado y del refinado, sí, el siguiente, son las que verdaderamente se hacen a través del molino hidráulico. Lo otro se hace de manera mecánica ya. Casi en todos los sitios de la Vera ya los molinos son totalmente industriales y el secado no se hace con, en muchos sitios sí, en Madrigal, por ejemplo, todavía se sigue haciendo y puntualmente en algunos sitios, pero sobre todo el secado se sigue haciendo ya con estufas de calor, eléctricas, claro, ¿qué ocurre? Que el ahumado ese, pues no, lógicamente no lo tiene. Pero este, con este problema, ahora vemos lo del ahumado, que este problema del ahumado tuvo, generó unas, no sabéis qué cantidad de problemas generó en toda la comarca, porque la Comunidad Económica Europea comentó que tenía unos niveles que podían, un poquito, que tenían demasiado alquitrán y le llamaban una cosa que llaman la cola de conejo, que podía estar, bueno, de tal manera que hubo durante unos años un parón productivo enorme, no sabéis lo que ocasionó esa información errónea, que fue errónea además, porque ahora se ha visto que es mínimo, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es mínimo, no tiene ningún, nada negativo, es lo que puede tener cualquier cosa ahumada, ¿no? Cualquier pescado ahumado, es decir, que es mínimo. Bueno, pues eso generó una, a nivel social, digamos, una, sensibilizó a la sociedad española de una manera, que empezaron a tener miedo de consumir el pimentón, y eso de verdad dio casi al traste durante un periodo con la producción de este tipo de pimentón, y curiosamente en esos años siguientes emigró un 60% de los productores, emigraron fuera, es decir, fijaros para que, yo creo que siempre a mí me da muchísimo miedo, me parece que pueden hacer muchísimo daño estas normativas a veces generales, que no tienen en cuenta los conocimientos, que de alguna manera, de forma general, sin darse cuenta de esas comunidades que viven de eso, y de lo que ha supuesto para toda la población, que nos hemos criado con el pimentón como elemento fundamental, como para ustedes el chile en nuestra cocina, y que de un plumazo por una cuestión, incluso sin tener una solidez científica que no la tuvo, de hecho después se dijo que no, que era un error, pero ya habían hecho el daño, ¿entendéis? Bien, entonces el proceso anterior, el proceso anterior, sí, el tronzado, operación que consiste en picar de manera tosca el pimiento, es una primera molienda tosca, el molido propiamente dicho, o retronce, depende, en muchos sitios le dan nombres diferentes, aquí se mueve el pimentón, pero todavía se consigue un polvo, un tanto tosco como muy gordo, y es una de las fases más largas del proceso, esta segunda fase del molido, y luego está el afinado y el transmitido, que son las dos fases, que ya es pulirlo, son las dos fases que todavía en algunos sitios de la Vera, que yo he luchado muchísimo para que se mantengan, se sigue haciendo con molinos hidráulicos, es decir, molinos, ya ves que la fuerza es el agua, bueno, pues de manera tradicional. La siguiente, es el único molino hidráulico de la comarca, el hidráulico que siga moliendo, que siga moliendo el molino en Madrigal de la Vera, bueno, no vamos a entrar en todas las fases del molino, los años 60, os comenté este florecimiento, y os comentaba que cuando el diccionario de Bleiber, es una época gloriosa todavía, pero empiezan a aparecer toda la problemática que tuvo la emigración, también una serie de tormentas, de granizo, etcétera, que arrasaron con todo el cultivo, con toda la producción de algunos años seguidas, curiosamente, todo eso contribuyó, bueno, y luego la industrialización de Bilbao, de sitios como Madrid, Barcelona, Alemania, y Francia, que fueron los focos de atracción de estas poblaciones agrícolas. Claro, el propio desarrollo industrial de los años, a partir de los años 60, tiene como efecto también el surgimiento de importantes movimientos migratorios, como os decía anteriormente, pero también el hecho de que empezarán a industrializarse maquinaria, empiezan a desaparecer también todos los molinos, es decir, que es un momento curiosísimo de emigración y de industrialización muy fuerte. Y como conclusiones, bueno, pues para no alargarlo, podemos decir varias cosas. Primero, que hoy día, para hablar del momento actual, hoy día, digamos que se cultivan muchísimas menos hectáreas de las que podría ser susceptible, el campo de la comarca de la Vera de cultivar. Cada vez hay menos ayudas. Verdaderamente, fijaros, vale el kilo de pimentón a ocho euros y medio. Bueno, hay que en dólares para que ustedes lo… no sé si me hace el cambio. Son 160 pesos. 160 pesos mexicanos, pero es que lleva como nueve años, ocho años con el mismo precio, es decir, efectivamente, como diez dólares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? que no hay una diferencia en… no hay un valor añadido en un producto en el que se hace manualmente el pezón, que os comentaba, el que se seca con leña de encina y el que se muele de las últimas fases con molinos hidráulicos. Quiero decir con esto que, como veréis, y lo hemos venido viendo, creo que a lo largo de estas intervenciones, verdaderamente se apoya tan poco lo que tiene que ver con los conocimientos, con la tradición, que claro, ¿qué ocurre? Que compite al mismo precio el industrial con el otro, de tal manera que cada vez son más pocos los agricultores que pasan olímpicamente de hacerlo a mano, el quitar el pezón, porque dicen, pero si es que vale lo mismo. Entonces, yo creo que falta una sensibilización, por parte, en este caso, de las políticas culturales en España, de que sensibilicen a la población de la diferencia que hay en cuanto a sabores, quizás sean matices, porque son matices, pero matices olfativos, gustativos y visuales, que son las diferencias que tiene ese pimentón hecho de manera artesanal, como yo os he contado aquí, con el pimentón elaborado de manera, que no, que lo veis en latitas y todo el mundo usará ese pimentón, que lo veis y es muy bueno, y yo estoy, me encanta que sigue existiendo ese tipo de pimentón, pero verdaderamente es un abismo y creo que se debería apoyar y revalorizar muchísimo el pimentón de esta manera, hecho de forma tradicional. Y bueno, yo creo que en general, pues no quiero tampoco alargarme más. Si acaso tienen alguna pregunta o alguna cosa, pues estoy encantada en responderle y muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a María Pía Timón Tiemblo y pedimos a Juancho Sánchez Fernández su participación. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo pienso lo primero, hacer una invitación, si alguien es de la zona de los chipotles, que le invite a María Pía a ver el sistema de secado y ahumado del chile chipotle. Yo no sé, hay veces que pienso que hay muchas cosas, que consideramos muy nuestras, yo como español las considero muy mías, pero muchas vienen de aquí. María Pía os está hablando del Rolls Royce, yo siempre lo llamo así, de los pimentones. ¿Por qué es el Rolls Royce de los pimentones? Primero, porque es algo que no se ha apreciado lo suficiente. la manipulación tan manual del pimentón de la Vera, el proceso adicional del ahumado que no lo tiene el pimentón de Murcia, con lo cual hay un diferencial… No, 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 no. A mí, oye, después de todo lo que has hablado, excelentemente poco me queda, tal vez meter un poquito mi cuchara de chef de cocinero en este caso. Lo pasaría a bomba viendo cómo se secan y se ahuman los chiles chipotles. Viendo, aunque es un auditorio reducido, es un poquito ovario pinto, cuando hablamos de pimentón, cuando hablamos de chile, estamos hablando de una familia de plantas que son las solanáceas. Todas las solanáceas, a excepción de una, y ahí os lo voy a dejar de tarea, a ver si sabéis cuál es, todas vienen de América. Otro punto, otro punto, ahora os voy a preguntar, a ver si sabéis cuál es la que no viene de América, no creáis que os vais a liberar. Pero otro punto muy importante, María Pía es directamente de Extremadura, yo soy nieto de cacereño, de extremeño, y habitualmente hay que decirlo, los españoles cuando llegaron en su momento a México, casi todos, casi todos eran de esa zona, ¿y por qué? No porque nos gustara ni conquistar, ni cortar cabezas, ni nada, porque se estaban muriendo de hambre, vamos a ser claros, María Pía os podía haber hablado de la comarca más pobre de España, que era Las Hurdes, el otro día estaba haciendo un comparativo de una foto de Las Hurdes, después de la posguerra, una foto, y bueno, ahora parece eso Picadilly Circus, ¿no? Bueno, yo deciros que soy un amante evidentemente de todos los pimentones, y más el de La Vera y no, y no por cuestiones históricas de ser nieto de cacereño, sino sobre todo por ese aroma, por esa personalidad. Uso del pimentón en la cocina mediterránea, muy importante, pero muy importante por dos aspectos, primero porque la incorporación a la gastronomía europea de las olanáceas, como puede ser el jitomate, el tomate nuestro en España, y del pimentón aportó color. Nosotros teníamos una cocina de colores pastel, diría yo, medio así, medio fucsia, ¿no? La incorporación, la incorporación de esto nos dio una vida. ¿Quién se puede imaginar la cocina italiana sin esos colores vívidos de una salsa de tomate bien frita o una pasta con un tomate crudo picado? Le estaba casi amenazando a María Pía que iba a decir algo que muy poca gente sabe del pimentón de la Vera. En la gastronomía mediterránea hay una serie de salsas en las que se utiliza el pimentón, en la zona de Líbano, Israel, se utiliza el zuj, que es una pasta de chile rojo, verde, y otro rojo con jitomate, que es un poco con tomate, perdón. Ya ves por qué me quitaron la nacionalidad española. Les estaba contando que yo llego a México en el 93. Yo soy un pescador acérrimo de salmón a mosca. Llego en el 94 a levantar la temporada de pesca de salmón y los pescadores de la zona de Vera, de Vidasoa, que hace frontera con Francia, el río Vidasoa hace frontera con Francia, nos juntamos a comer. Y se me escapa, en el año 94, yo ya va solo dos meses que había regresado de México, se me ocurre decir a mis amigos, os voy a preparar una ensalada de jitomate. ¿Qué? Desde entonces ya soy el mexicano, ya me quitaron la nacionalidad española. Deciros que hay una serie de salsas, de condimentos, muy mediterráneos, estaba hablando del Zug, que sobre todo es de la zona de Líbano, Israel, se hace con chile verde, con chile rojo, hay otra mezcla con jitomate y con una mezcla que es algo muy mediterráneo también. Va aromatizado con comino y con cardamomo. Hay otra, que es del norte de África, que es la arisa. Todos conocéis la arisa, no visualizamos un cuscús o cierta comida. Lo que poca gente sabe, María Pía, es que la palabra arisa viene de jarisa. El pimiento, uno de los pimientos básicos de la zona, de la vera. La H y la J siempre andan saltando. Esto, al fin y al cabo, nos indica una línea geográfica, donde llega a España, hacia dónde toda la cuenca del Mediterráneo, hasta que llega, lógicamente, a la India, a China y tal. No sé si os habéis dado cuenta, y si os lo ponéis a estudiar, hay una relación directa. Contra más calor haga en un país, más picante es el chile. Nosotros funcionamos como funciona un coche, con un radiador para refrigerar. ¿Qué es lo que nos hace refrigerar a nosotros? El sudar. El sudar, el que nos dé el aire, que ese sudor se evapore, causa un efecto de refrigeración. Pensadlo. ¿Ya habéis pensado cuál es la solanacia que no es de América? Exactamente. La berenjena, que el nombre en italiano… Melanzane. ¿Sabéis qué significa melanzane? Cavita, venga, la gran chef Cavita. Cuando llegó una de las solanacias, me estoy desviando, yo siempre hago esto en las charlas. Cuando llegó una de las… Sí, es más, si no, hasta yo me aburro la hostia. Cuando llegó una de las solanacias, que curiosamente llegó vía Chile, de la isla de Chiloé, la papa, no crees que la papa llegó para hacer comida, llegó como planta ornamental. Qué bueno que se dieron cuenta que era comestible y ahí se montó una estrategia para proliferar el robo, dijeron que eso solo era para comida real, tal, pero bueno, hay muchas historias. Pero en principio llegó como planta ornamental. La otra solanacia que llegó, de la zona más o menos de la India, indio-asiatica, era la berenjena, la melanzane. Y también creía, también creían que era venenosa. De hecho, la palabra melanzane etimológicamente significa melón insano, melón venenoso. Para que veáis cómo ha cambiado la gastronomía y qué bueno que ha cambiado. Bueno, el pimentón. El pimentón, independientemente de condimento, María Pía lo explicaba muy bien con el tema de los embutidos, de las conservas cárnicas que se dan en la zona de Extremadura, si os ha sonado cuando ha hablado de tasajo, de tasajo de Oaxaca. Cuando se habla de cecina, yo soy un acérrimo, bueno, lo que me permite mi bolsillo, ¿no? Un acérrimo consumidor de cecina de León, pero de León de España, que puta, está a unos precios prohibitivos ahora, ¿eh? Pues bueno, aparte de ser un conservante, ya directamente untado en los alimentos, tenemos un sistema, me van a correr de México con lo que voy a decir dentro de diez minutos, bueno, llevan 22 años queriendo correrme, ¿no? Con todo cariño. Hay un sistema de conservación muy español, pero que curiosamente, casi el 90% de los ingredientes proviene de los árabes, que es el escabeche. El escabeche es la conservación, y hay un montón de escabeches, y en escabeches, sobre todo a los estudiantes de escuela de cocina, por favor, echarle coco, cambiar los escabeches. Pero en su origen, ¿qué es un escabeche? Es una mezcla líquida de vinagre, ahora diré para qué es el vinagre, de aceite frito, habitualmente con ajo, no hay que olvidar que el ajo también es un potente bactericida, y pimentón, habitualmente lleva cebolla, algunos le echaba, mi abuela le echaba comino, y le echaba pimienta, pimienta y laurel, pero el laurel de allí, que es algo de verdad de lo que más he hecho de menos yo en México. La adición de vinagre, básicamente cuando llegamos a un pH de 4.5, prácticamente detiene la proliferación bacterial. ¿Qué estamos hablando? En el mundo, en el mundo antiguo, antes de que se conociera la refrigeración industrial, pues los alimentos había que conservarlos. Todos creemos, todos creemos que es un producto tremendamente gourmet, el salmón ahumado, y el salmón ahumado en su origen era una manera de conservar una gran entrada estacional de un producto, de una proteína, de una manera, bueno, el humo, sí, como es bactericida, es conservante, lo cual nos dio el problema que ha dicho Marapía, ¿no? Pues si es conservante, pues también puede hacernos algo a nosotros, ¿no? Con el escabeche pasa lo mismo, es un conservante por el pH del vinagre. Básicamente, básicamente para mí el pimentón, lo digo, lo he dicho al principio, es el que le dio vida a toda nuestra cocina en un principio europea y después, qué bueno, se ha extendido, se ha extendido al mundo. Decía que le echéis coco, los estudiantes de gastronomía, hay escabeches, bueno, también en España hay algunos que le echan, ¿te acuerdas? Canela. Sí. Es un poquito eso, yo casi siempre doy importancia a todos, pero como soy profesor de escuela de cocina, me encanta dedicar más tiempo a los estudiantes, porque eso es el futuro de la gastronomía. Cambiar, cambiar esos escabeches tradicionales, utilizar anís estrella, utilizar cardamomo, utilizar más comino, jugar con pimientas gordas y tal. Y yo la verdad, y soy muy sincero, tengo que decir poco porque María Pía ha dicho lo más importante y ha dicho casi todo y ha sido una gran… ¿Cinco minutos? No, en dos termino. Bueno, y deciros que curiosamente los mejores, los mejores embutidos del mundo, utilizan pimentón de la vera. El pimentón de la vera casi, aparte del tema que ha puesto de manifiesto María Pía, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, casi se lo chingan, casi se lo cargan, porque permitieron la adulteración de pimentón de mala calidad con aceite de pimentón y el gran ganón, que cuidado, también es bueno, pero nada comparado con ese error de la gastronomía, el gran ganón fue el pimentón de Murcia, que es un pimentón bueno, rico, pero cuando probéis, ¡ay Dios, ahora me estoy dando cuenta! ¿No han traído dos latas de pimentón aquí? ¿No? Pues es que he mandado comprar hoy dos latas, curiosamente, de pimentón de la vera, el dulce y el picante, para que vierais organolépticamente, que es algo que hablábamos antes, es crear esa memoria gustativa, en cuanto la is un pimentón de la vera, ya no os va a gustar ninguno. Pues muchas gracias por asistir, creo que me he tirado tres de los cinco minutos, ¿no? No, muy bien. Estupendas participaciones de ambos panelistas, seguramente mañana estará el pulpo a la gallega con pimentón de la vera y… Es que si lo decía, me pasaba de los cinco minutos, el pulpo, patatas a la riojana, patatas bravas, me callo porque no he comido, la verdad. Muy bien, tenemos diez minutos para preguntas, comentarios, y vamos a tratar de que hagan preguntas muy dirigidas a cada uno de los panelistas, para que puedan tener ellos oportunidad de expresar o complementar su participación, si les parece. Adelante, por favor. Buenas tardes. Rosaura Cruz, estudiante de la Escuela Mexicana de Té, para la doctora María Pía. Una preocupación en algunos sistemas tradicionales, tiene que ver, y ahora que hablaba del ahumado, la cuestión de la sustentabilidad, por ejemplo, la quema de maderas, hay muchas tecnologías que ya están virando, digamos, o muchas tradiciones que están viéndose impactadas, por ejemplo, en México, el temazcal, por esta cuestión de los bosques, las conservaciones de las maderas. En este caso, yo quisiera preguntarle, cómo en este nuevo esquema de reintroducir el producto, cómo piensan manejar ese tema ecológico de las maderas para el ahumado. Y el segundo, esta desventaja de la que usted habla, de algunos productos que son muy locales y de repente en un mercado muy abierto no compiten, pero estamos ante un momento en donde ya se pueden comprar cosas en mercados por internet, digamos, y que son para esquemas productivos como este, pueden ser una oportunidad. El problema es que los consumidores, como no conocemos productos de otros países, no hay, o yo no lo sé, un sello o algo que te pueda decir que lo que estás comprando es verdaderamente artesanal, tiene algún patrocinio, entonces, eso cómo lo manejan o cómo se podría manejar, perdón, para dar un apoyo a estas comunidades que hacen producción artesanal. Gracias. Sí, gracias. En la primera pregunta, bueno, allí es una zona muy boscosa, lo comentábamos, la zona de la Vera tiene mucho bosque de encinas, de castaño, de roble, es una zona que tiene muchísimo agua, comentaba, de tal manera que tiene, claro, muchísimo bosque. Entonces, no hay ningún problema con lo de la sostenibilidad, es decir, que eso es algo que se tala periódicamente, viene muy bien, o bien para el fuego, para la lumbre diaria, o bien para, ten en cuenta que esa pequeña escala, que el secado de manera masiva es eléctrico, esto es una cuestión familiar. Por ejemplo, yo el pimentón que traigo es el pimentón que se, bueno, en una finca que tenemos nosotros, la mayoría va de manera industrial, porque lo piden así además, y el otro es una cuestión casi familiar, es decir, que en ese sentido es muy poquito, no creas, ya me encantaría a mí que se hiciera más, porque no habría ningún problema con la tala, ni nada de este tipo, porque es una zona tremendamente boscosa, y le viene muy bien incluso a los propios bosques talar, para que, o sea, porque de alguna manera se, sanean, se sanean para que no haya tanta maleza, o sea, que en ese sentido, al revés, cuando existían las lumbres, tantas lumbres para el pimentón, había un mayor equilibrio, y una mayor limpieza del bosque, que no ocurre ahora, eso en el primer punto, y en el segundo, yo he hablado mucho con los de Madrigal de la Vera, que tienen el molino de pimentón, y les he dicho eso mismo que ha comentado usted, y me dicen, sí, que están intentando ahora, tienen una web, se llama el molinodepimentón.com, tienen una web que están intentando lanzar esto, pero me decían efectivamente que habían ido a hablar, bueno, pues todo lo que es la política cultural, y también de medio ambiente, la consejería de medio ambiente, de la comunidad autónoma de Extremadura, y que no les apoyaban demasiado, o sea, que están justo en esa lucha que usted comenta, y eso lo plantean como un problema, o sea, que ellos mismos están luchando ahora en eso que usted comenta, que verdaderamente no se le da la difusión, ni el apoyo, ni la revalorización que merecería el producto de estas características, entonces, están luchando en esa línea. ¿Alguien más? Acá. Bueno, solo agregar una cosa, perdón, parece que estaba cronometrado, acaba de llegar el pimentón de la vera, el que llega a México, ahí lo van a pasar para que organolépticamente, lo… Cuidado porque eso, yo no, la verdad, soy una persona muy sana, nunca he tomado ni cocaína, ni nada, pero el que snife esto va a pegar un salto de la hostia, porque este es el picante, hay que moverlo, moverlo un poquito, como dice María Pía, para que desarrolle los aromas, este es el picante, siempre lo vais a notar de un color, sin probarlo, lo vais a notar siempre de un color un poquito más ocre, mientras que el dulce, que está tapado totalmente, pero si le quitamos la tapa perfecto, es de un color más vívido. Adelante. Sí, quería preguntar, digamos, en términos de consumo local, y en términos de el pimentón, en la construcción de la cultura alimentaria, de esa localidad, cómo está inserto en la dieta diaria, porque, digamos, por ahí, en términos de considerar patrimonio, o trazabilidad, o valor agregado, el valor local, digamos, como si está, si la gente en general lo considera asociado a un sentido identitario, afectivo, y si está presente en las recetas de los, a nivel local de los restaurantes, locales o regionales. tú como restaurante, ahora yo digo lo otro. Bueno, cuando me han enseñado el papelito de cinco minutos, digo, pues ya no voy a poder decir todo lo que quería. Está tremendamente implantado en toda España la utilización del pimentón, de un extremo a otro. No se puede concebir un plato tradicional de la cocina gallega, como es el pulpo a feira, el pulpo cocido, sin estar espolvoreado con pimentón. Hay algunos que le echan solo picante, yo concretamente, como chef, pues no me gusta hacer sufrir a algunos, y hago una mezcla, si nos vamos un poquito a la mitad, un poquito septentrional de España, en La Rioja tenemos las patatas a La Riojana, que son unas patatas con chorizo, en algunas zonas lleva laurel, en otras no, unas papas, unas patatas, unas patatas bravas, hay un montón, un montón de platos de la culinaria española que lo llevan. Sí, y con respecto a la otra pregunta, comentarte que verdaderamente allí está totalmente, es muy cotidiano, es un producto cotidiano para todo, para las migas, las migas extremeñas, la zona de La Vera y de muchísimos sitios de España, pues son rojas, es un pan con rojo por el color ese que... Dale, dale la receta de las migas. Depende, porque las migas veratas son distintas a las extremeñas, de abajo, entonces llevan patata tipo panadera, y mucho pimiento, precisamente mucho pimiento frito, o sea, las migas tradicionales en España son de pan y torrezno, digamos como básico, y sin embargo la miga verata, bueno, también lleva pimiento, todas llevan pimentón, bueno, algunas son muy blancas, ¿verdad? pero, por ejemplo, la miga extremeña tiene también el chile, yo es que para mí es como un chile, porque verdaderamente es un chile, lo que llevamos para allá, ¿no?, de aquí, es una cosa que se debe totalmente a México, y tienes, ¿verdad?, lo que decías tú, el colorido de la miga, de las migas veratas son, como va incluido los pimientos de colores, tanto los verdes como los rojos, y la patata panadera, fijaos qué curioso que va con el pan patata, pues claro, no es tan seca, tiene un colorido enorme, debido a los pimientitos pequeños, trocitos de pequeños, de colores fritos, entonces tiene un colorido tremendo, lo que comentabas tú, es muy identitario, en el sentido de que en todo se echa pimentón, muchísimo, se emplea muchísimo, pero fíjate que todavía en la comarca de La Vera, con esto y con otras cosas más, no tienen el sentido de que esto forma parte del patrimonio, ¿sabes?, es algo yo creo que corresponde a las autoridades, a los ayuntamientos, se está formando alguna asociación, esperemos que esas asociaciones, pero no identifican esto con algo tradicional, con algo patrimonial, yo creo que todavía nos falta, yo creo que aquí, yo creo que en Latinoamérica, todo eso lo tenéis muchísimo más desarrollado que nosotros, muchísimo más. Dos preguntas más. Yo creía que querías hablar, eres inteligente, tú lo que quieres es leer el chile, bien, bien. No funciona. ¿Está apagado el micrófono? Sí, por abajo. ¿Qué os parece? Casi todos lo conocéis, me imagino, pero los que lo han olido por primera vez, ¿qué tal? Jerónimos. No, 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 por razones de competencia, o sea, ellos tenían el monopolio, digamos, por razones comerciales, ellos fueron los que, los monasterios como aquí, tenían unas grandes extensiones, por ejemplo, el monasterio de Guadalupe en España, en Extremadura, era casi tan grande todo lo que dependía del monasterio, como la propia región de Extremadura, de Badajoz y Cáceres. Es decir, que tenían grandes extensiones. En el caso de Yuste, aunque allí es el minifundio lo más habitual, son, bueno, son territorios pequeños, ¿no? El minifundio, en contraposición de lo que hay en la Extremadura del sur, que eran latifundios, que era esa Extremadura que vino con la conquista muerta de hambre, porque todo estaba en manos de cuatro o cinco señores, ¿no? Pero, sin embargo, en la zona norte de la Vera es el minifundio. Pero, sin embargo, Yuste sí tenía una gran extensión de terreno. Entonces, ellos empezaron a cultivarlo, ellos, y empezaron a comercializar ese producto. Que también lo comentaba él, cuando ha dicho lo del pulpo a feira, yo leyendo los documentos antiguos, me he encontrado que había una gran cantidad de comerciantes que iban a León y Galicia. Es decir, que la demanda del pimentón en esas zonas, de tanto para la cecina como para lo del pulpo a feira, bueno, un montón de pescados hechos con pimentón, era muy tradicional que la zona esta de la chinata, eso es Plasencia, es la zona de Plasencia donde se cultiva. O sea, que fue por eso. Y luego ya se difundió. Pero durante un periodo, parece que lo tuvieron, aunque esto verdaderamente yo no lo he encontrado todavía, en ningún sitio documentado. Y me da mucho miedo, cuando no lo encuentro en un documento, me da mucho miedo afirmar las cosas. Siempre se ha dicho, y así se recoge en muchos sitios, pero sin que se vea la fuente, exacta. Pero eso es lo que se comenta. Otro que quiere oler el pimentón o no hablar, ¿qué? Eso ya. Bueno, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va dirigida para el chef. Gracias. Ya lleva un buen tiempo aquí en México. 22 años, 17 de septiembre del 93. Se te oye muy bien, se te escucha muy bien. ¿Sí? Sí, se escucha muy bien. ¿Cuál de las adaptaciones que usted pueda realizar de España a México, cuál es la que usted prefiere más? Adaptaciones de platos españoles a México. La combinación, la fusión de productos. Porque sabes a qué me he dedicado últimamente, a llevar la comida mexicana a España. Curiosamente porque soy un enamorado. Adaptaciones. O la fusión de productos o… Digo adaptación… El tema de fusión, el tema de globalización, no salgo de ahora. La globalización, sobre todo a nivel de gastronomía, empezó cuando el pueblo de aquí se comunicó con el de al lado. Eso ha pasado. De hecho, estás viendo un producto que realmente conquistó España, que es el Chile. Antes hablábamos, por ejemplo, se me olvidó, se me olvidó decir que todas las especias picantes se les llamaba pimientas, a excepción del chile, que se llamaba pimienta de chile. Sí, claro, para diferenciarlo de la otra. Pero sí, constantemente estoy haciendo ahí mis cócteles gastronómicos. Sí, claro. Y fíjate que hace… Bueno, lo voy a decir, aunque el moderador ahí me pegue con algo. Cuando llegué a México en el 93 hubo dos condimentos mexicanos que me llamaron tremendamente la atención. El asiote y el chilmole. Vais a notar en poco tiempo cómo empieza a usarse más en la culinaria española el chilmole. Y todo por un tentáculo de pulpo, eso sí, excelentemente cocido, marinado con chilmole y a la parrilla. Muy bien. Sí, claro. Pues si no hay otro comentario o pregunta, agradecemos la participación de los panelistas y vamos a preparar la siguiente mesa que es a las cinco y media. Como hicieron un uso muy inteligente de su tiempo, tenemos diez minutos por si gustan ir a tomar un café y a las cinco y veinte regresamos aquí para instalar la mesa. Muchas gracias. Felicidades.